¿Qué es la nota de la familia? ¿Qué es la nota de la familia? Por una planta de cemento que se impidió instalar en los Haitises y que se instaló y ha podido renacer el desarrollo de esos ciudadanos que languidecían en Gotier. Vamos a conversar con Juan Olivero para que nos diga cuál es su problema con una mina de caliche. ¿Qué es el caliche, Juan? El caliche es utilizado para compactar carreteras, edificaciones. ¿Usted tiene tierra en el Bauta de Gotier? Sí, señor. ¿Usted compró tierra? Yo formalicé la compra en el 2004. ¿A quién? Alcea. 659.74 tareas. ¿Estaba sembrada de caña? No, eran potreros. Han sido potreros todo el tiempo. ¿Y usted tiene concesión minera para la explotación del caliche? Tengo la concesión minera. ¿De la dirección de minería? Correcto. Yo compré los terrenos para utilidades agropecuarias y ganadería. Ajá. Pero en el año 2011 yo tuve que viajar a los Estados Unidos por asuntos de salud, de un cáncer gástrico que yo tuve. Y en mi ausencia, los terrenos fueron invadidos por el CEA. ¿El mismo que le vendió? El CEA, la institución. Pero otro gobierno, ¿verdad? No el que le vendió. El gobierno anterior. A usted le vendió Hipólito y Leónel le conficó los terrenos. Correcto. Bien. Correcto. Yo formalicé la compra el 13 de agosto. Fue Enriquito que te lo invadió. Enrique, el director del CEA. No, Fran Matos. Ah, Fran Matos, que invadía todo. Fran Matos inició el operativo de la invasión y lo continuó Enrique Martínez. Sí. Y lo sigue continuando el licenciado Peña. ¿Usted saldó la obligación con el CEA? No, señor. Mire qué resulta. Cuando yo compro los terrenos, doy un inicial, la cual tengo los documentos aquí, el cheque validado por la superinferencia del banco. Cuando yo acudí en miles de ocasiones al CEA para saldar el resto del dinero, resultó que mi cuenta fue borrada del sistema de crédito y cobro. Y desaparecieron el disco duro donde estaba mi cuenta. Pero llegaste a pagar el inicial. Pagué un cheque de 600 mil pesos. Y te borraron de poder el sistema. Tengo los documentos. Que tú no has podido seguir abonando. No he podido, no he podido. Me han hecho lo bien imposible. Me rompieron la cerca de la finca aproximadamente cinco veces. En mi ausencia entraron un camión de guardia, una retroacabadora. Yo enfermo en la ciudad de Nueva York con un cáncer gástrico. ¿Quién convierte la finca en mina de caliche? ¿Tú o el CEA? El CEA. Entonces tú no tenías caliche. No, bueno, estaba ahí pero yo no lo sabía. Ya. ¿Y tú tenías ganado? Yo tenía ovino caprino y ganado. Bien. Y había hecho, había iniciado la construcción de un sistema de... Nosotros entendemos perfectamente. ¿Cuál es la situación ahora, Olivero? La situación es la siguiente. Yo regreso de los Estados Unidos. Yo, en convalescencia, era un cáncer gástrico, la cual, gracias a Dios, yo lo pude superar. Y inicio el proceso en los tribunales reclamando mis derechos de los terrenos obtenidos legalmente comprados al CEA. El 19 de junio de este año en curso, yo obtengo una sentencia a mi favor en un tribunal de tierra en San Pedro Macorís, que es la jurisdicción que pertenece. La falla es totalmente a mi favor. ¿Y tú tenías el contrato original? Sí, yo tengo los documentos todos. No, no sé que tú tienes los documentos, pero tú tenías el contrato original. Mira, hay un espacio ahí que... Tú has mencionado a veces el cáncer de estómago. ¿No es que tú abandonaste ese proceso e hiciste un ausentismo que hizo que el CEA retomara esa propiedad? No, no, no. Porque da la impresión de que tú estás mencionando tanto el cáncer para que te cojan pena. No, 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 yo menciono el cáncer simplemente porque yo en mi ausencia... Pero ellos no tienen que ver con eso. No, 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 no. Un tipo que debe, ahora, ¿por qué te borran? Me borran del sistema. Yo tengo aquí un documento obtenido del Departamento de Inmobiliaria del CEA, en donde se explica una investigación que hicieron ellos, que yo fui borrado del sistema de crédito y cobro. Pero, ¿por qué razón? O sea, perimió la obligación. Tú tenías que pagar mensualmente, anualmente, cada siglo. Yo tenía que pagar un restante de cuatro millones y pico, nunca lo pude pagar. Se le hizo una oferta real de pago en el proceso de la litis. Nunca hicieron recibir el dinero. Pero hubo vencimientos de pago. Había que pagar acá. ¿Con qué plazo? Bueno, el vencimiento lo hubo, pero nunca pude realizar el pago porque nunca me lo recibieron. Nunca aparecí con la cuenta. Fui borrado. Pero las cuentas desaparecieron después que el plazo terminó o antes del plazo terminó. Antes, antes. ¿No será que ellos ejecutaron y tú no te diste cuenta? No, no, señor. No, señor. ¿Por falta de pago? No, señor. ¿Y si ha hecho hombre desapareció? Nunca fui notificado por falta de pago. Al contrario, fui... ¿Y al ejecutarte te borraron? Ellos borraron. Yo cada vez que iba a ser... Pero te ejecutaron. No, me ejecutaron ahora con la mina. Por ejemplo, ahora acaban, después de la sentencia que yo tengo de la litis en San Pedro, el 19 de junio de este año, yo acerqué la mina, legalicé el permiso de medio ambiente. Tengo en mis manos los primeros 2.000 metros de tiques de medio ambiente para vender cáliz. Juan, tú tienes conocimiento, tus abogados tienen conocimiento de que el estatus minero dentro de tierras del CEA es diferente a la compra de terrenos inmobiliarios. Yo te lo digo porque nosotros teníamos en Montellano en amistad una advertencia, que cuando usted traía materiales ya no pertenecía a la concesión cañera, ya eso era tema del departamento minero del CEA, la extracción, aunque sea caliche. Yo soy de la dirección de minería. También. Por supuesto. El conocimiento que tengo de acuerdo a mi abogado, discutido en el proceso de litis en el tribunal, en este caso, la concesión de minas a personas particulares, por ejemplo, de caliche, de arena, de grava, sí puede ser cualquier ciudadano tener esa concesión. Ahora, en metales como níquel, hierro, oro, eso ya pertenece. Una preguntita, pero quiero que sea sincero. ¿No será que tú decidiste descontinuar el pago porque consideraste que esas tierras no valían eso después, perdóname, y al aparecerse Cementos Panam, que está comprando el caliche para clinker, tú tienes interés de nuevo y quieres revalidar ese contrato? No, de ninguna manera, porque yo he estado siempre peleando. ¿Desde un principio? Claro, desde un principio. Yo hice una inversión ahí. ¿Cuándo tú compraste eso a Hipólito? En el 13 de agosto del 2004. ¿Cuándo él se iba allá? Bueno, días antes. Dos días antes de irse. Tres días. Tres días fui donde Manolín y él te mandó con un papelito, dale pa'lante. No, yo tengo aquí, yo tengo aquí, Julito, excúlame que yo tenga aquí, yo tengo aquí los documentos. Mi venta fue formalmente y legalmente realizada. ¿Y ese día pagaste en tres días? Yo tenía la posición de los terrenos. Se hace una solicitud. Ah, ya, ya, ya. Se paga en 500 pesos. Se hace una solicitud. Tú lo que formalizaste esos días. ¿Y pagaste el medio millón? Exactamente. Tengo el cheque de 600 mil pesos. Pagué con tasación, mensura. ¿Y de ahí cuando volviste? ¿Cuánto tiempo después volviste? Volví. Yo hice el pago el 13 de agosto del 2004. Volví aproximadamente a los dos o tres meses. Frecuentemente seguí visitando al CEA. No aparecía mi cuenta. No, ya era otro gobierno. Ya. Tan pronto salió. Entonces te borraron de una vez. Me borraron. Yo tengo el documento aquí, Julito. Me borraron, me sacaron del sistema. Pero si te borraron, ¿qué documento tiene? Lo que yo no sé. Bueno, los documentos que yo adquirí. Ah, los tuyos. Los míos, claro. Mi documento lo tengo yo. ¿Qué hacemos ahora, Juan? Para que tú recupieras. Pero ¿quién está explotando la vida? ¿El CEA o la fábrica? Mira, yo lo voy a explicar en breve. Mira. La semana pasada, después de yo tener la sentencia a mi favor. ¿A tu ti una sentencia? Sí, tuve una sentencia a mi favor. Sí. Ellos no han querido respetar la sentencia. El CEA entra de nuevo y no solamente entra. ¿Y la han recurrido? Porque ellos pueden recurrir. No, ellos pueden apelar. Sí, exacto. Ellos apelan. Pero todavía no se ha fijado fecha de apelación. Ni ha habido una decisión final de sea yo el beneficiado o sean ellos beneficiados. Por mientras tanto, la magistrada ordena al CEA que suministre los documentos necesarios o requeridos para anotar una constancia a mi nombre intranserible. Ellos no han respetado eso. No solamente no han respetado eso. Acaban de introducir en los terrenos otra persona. Mi parcela es la número 344 parte. La persona que acaba ahora de ocupar parte de los terrenos es con unos documentos con la parcela número 276. ¿Esa persona no es la cementera? No. ¿O a un particular? Ahora tiene un particular de nombre Franklin Martínez. Acaba de venderle 321 tareas en la parcela 276 que no coincide con la parcela. De la 600 tuya le dieron 300 a él. 321. ¿Quién determinó que era el espacio tuyo? Porque hay que hacer un deslinde. El CEA lo manda con un empleado, lo asienta en esa posición en mi parcela. Yo alejo que esa no es la parcela porque la mía es las 344 registradas. ¿Tú tienes posesión? Ahora acabo de no tenerla porque ahora acaba el CEA de entrar con un ejército de guardia, personas armadas. ¿Te sacó? Me sacó. Y dos personas más fuertemente armadas, la cual yo no me atrevo a acercarme a la finca porque ya he tenido amenaza de tener que hasta perder la vida. ¿Qué vamos a hacer? Pero no puede ser un error en el asentamiento del Sergio. No, no, yo acabo de ir al CEA ayer precisamente, me acerco al CEA a preguntarle en la oficina del consultor jurídico que quiénes, si son ellos que han ordenado ocupar la tierra, explotar la mina. ¿Y la inmobiliaria qué dicen? La inmobiliaria del CEA que fue donde tú compraste. Ellos acaban de vender 321 tareas. ¿La misma inmobiliaria? La misma inmobiliaria, pero con un número diferente, Julito. Pero ellos te vendieron a ti también. Mi parcela es la número 344. Así que no es el CEA, es la inmobiliaria del CEA. ¿Qué parte del CEA? Del CEA y el departamento de mina. Ellos están hoy, desde la semana pasada, depredándome otra vez la finca. Entendemos tu presencia aquí porque es como un amparo público que tú quieres, porque no sabes lo que vas a hacer. ¿Es así? Ya yo me siento impotente porque yo tengo una sentencia en la mano, la cual yo he visto que no han querido respetarla. ¿Y tiene buenos abogados tú? Yo tengo un buen abogado. La sentencia es a mi favor. Siguen explotando la mina. Yo le invitaría, si ustedes no aceptarían, a que visitaran la zona devastada por ellos durante aproximadamente cuatro años. Alrededor de 200 tareas fueron totalmente explotadas durante cuatro años. ¿Para qué fin el caliche? El caliche fue, hasta donde yo tengo entendido, fue vendido en la cementera, en la Academia de la Marina, en Bocachica y particulares. Yo logré en una sentencia, en la tercera Cámara Civil, en la feria. Sí, porque José dijo algo, que San Susi está mudando una parte a Bocachica de la Marina. Y están construyendo mucho. Mi abogado logró, nosotros solicitamos en la demanda por daños de perjuicio aquí en la feria, solicitarle a un magistrado una terna, una volumetría, para que se midiera la cantidad de metros cúbicos extraídos de la finca. Que se ha sacado de ahí. Sí, señor. Entonces, el magistrado ordenó al CODIA una terna. ¿Usted también tiene eso? Tengo la terna. Aquí tengo el informe. El CODIA envió una terna con un sobrecerrado. El magistrado eligió el equipo de profesionales. Entonces, tú le pagaste con caliche ya. No. Ese trabajo lo pagué yo con mi dinero en efectivo. ¿Eh? Ese trabajo de la terna. Sí, está bien, pero el caliche que se ha llevado vale lo que tú le das. Ya, eso vale lo que los cuatro millones que tú debes. Sí, pero usted tenía unos permisos de explotación que usted dice que Mediambiente le permitió sacar. O sea, que en un momento determinado usted cambió la actividad de ganadería y siguió entonces con lo que comenzó a hacer. Yo no he podido sacar un metro de ahí. Yo acabo de comprar dos mil metros cúbicos para vender. Aquí están los documentos en mi mano. autorizados por Mediambiente. De esos dos mil metros que yo acabo de comprar. ¿A dónde? A Mediambiente. Pero en su misma finca. ¿Usted compró el permiso para sacar ese? Yo solicité el permiso, el permiso de explotación de la mina, de continuar la explotación de la mina. ¿Cuándo? Aquí está. Pero ahora va. Ahora, ahora, ahora. Aquí tengo la carta. El día 15 de julio de este año. Y compré el día 13 de agosto. Dos mil metros. ¿A quién? A Mediambiente. Hay que pagar los impuestos por metro cúbico. Ah, en su misma finca. Claro. Antes de que lo sacaran. Después de la sentencia, a mi favor. Ah, ya. ¿Cuánto, cuánto metro de Caliche? Dígame. ¿A cómo se vende el metro de Caliche? Próximadamente 50, 56 pesos en mina. Ah, en mina. En mina significa el material extraído. Y con una sentencia a su favor, ellos no la han recurrido en apelación. Ellos apelaron, pero todavía no se ha fijado fecha para nosotros acudir a ambos. ¿Cuánto hay que pagarle a Mediambiente por cada metro cúbico? Cuatro pesos y unos centavos. Otro y pico. Yo acabo de comprar dos mil metros y pagué ocho mil cuatrocientos pesos. ¿Y eso se le paga a Mediambiente o se paga en renta interna? Mediambiente. Te compro un cheque en el banco de reserva, aquí te lo recibe. ¿Y todos los que traen materiales le pagan a Mediambiente? Deben de pagar, esa es la ley. Ahora, fíjese. Ahí nadie ha tenido permiso de Mediambiente. Yo tengo una certificación cuando inicié el pleito con el CEA. El CEA nunca ha tenido un permiso de Mediambiente. La única persona que ha tenido permiso de esos terrenos para exportación minera soy yo, Juan Oliver. Depende del material. Pero, sin embargo, yo no he podido sacar un metro de Caliche. ¿Cuánto ha sacado el CEA? El CEA tiene que haber sacado ahora. Ya varió el número porque... Porque están sacando. Están sacando. En este momento están sacando. Están sacando. Están sacando alrededor de cien y pico de camiones diarios. Camiones oscilan entre 16 y 22 metros cúbicos. ¿Te tiene preocupado eso? Tienen aproximadamente... Pero el CEA te va a quedar debiendo cuando termine el pleito. Sí, en un día. Él se ha sacado más de 200 millones de pesos de ahí. Se van a dejar el hoyo de Pelempita. Hay un bastante hoyo que parece el gran cañón colorado. Entonces te vendieron muy barato esas piedras. Es que no sabían que había eso. No, fíjate, tampoco barato porque fíjate, mira, ahora a quien ellos le acaban... Tienen que tener archivo y ovejo. Fíjate, ahora a quien ellos le acaban supuestamente de vender 321 tareas. Yo pagué a 8 mil pesos en el 2004. Ellos acaban de venderle al señor Franklin Martínez a 5 mil pesos. A Franklin, el del partido, el comité de base. Exactamente. 5 mil pesos. Yo pasé por la comisión de venta. ¿A 5 mil pesos el metro? La tarea. Mis documentos son legales. Yo tengo tasación pública y privada. 7 mil y 8 mil. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿En el mismo Gotier? Está aproximadamente unos 500, 600 metros de la fábrica de cemento. ¿Metro? Sí, señor. Ah, pero es que está ahí. A tiro. Pero está cerca del pueblo. Cerca del pueblo. Entre el pueblo y la fábrica. Correcto. Y cerca de un pueblecito que le llaman San José. Bueno. Ellos no quieren. Ayer ellos me dicen que ellos no van a salir. El consultor jurídico del CEA me dice que esa sentencia de la magistrada, esa es una sentencia incompleta, que esa sentencia no habla de mina, que ellos de ninguna manera, ellos necesitan dinero y ellos van a sacar el dinero que necesitan ahora de mi finca. Bueno. Ustedes, ¿por qué es que yo no negocio con el gobierno? Bien. Pero esa finca no colinda con otras tierras de ellos que tengan mina. Una mina no termina de una tierra. Todo eso del CEA. Ustedes da algo. Yo sé. Todo eso de Boca Chica hasta San Pedro. Esa es la tierra de Boca Chica y de Consuelo y de Quiqueya. La mejor que ellos encontraron fue, lamentablemente, la propiedad que yo acabo de comprar. No encuentro que forman. Juan, vamos a desearte suerte. ¿Verdad? No nos queda más porque no podemos hacer más nada. ¿Tiene alguna petición adicional? Sí, alguna petición que yo haría como un ciudadano consciente que bajo el transcurso de los años de mi trabajo honrado, yo le haría un llamado al presidente de la República. ¿Tiene alguna visita sorpresa por allá? Que haga una visita sorpresa y observe el cráter que me ha dejado a mí en mi finca. Y el cráter del estómago, ¿con dónde te lo curaron? En la ciudad de Nueva York. ¿Te curaste definitivamente? Yo perdí 70% de mi estómago. Un carcinoma. Yo tenía un carcinoma alojado en el píloro. ¿Hace cuántos años? Cuatro años y pico. ¿Y ya está definitivamente curado? ¿Y la cosa definitivamente juzgada? Sí, señor. Un llamado al presidente de la República que, por favor... Nada más te quedó un año para que tenga los dedos cruzados. Exactamente. Son cinco. Y que me permitan, por lo menos, disfrutar lo que me quedó. El caliche no le hace bien a eso. Lo que me quedó del caliche, ¿eh? El caliche no le hace bien a eso. El dinero, sí. El caliche es el clín que tiene lo mismo. El clín que se puede hacer con caliche o se puede hacer con otros materiales. Caliche es el más ocurrido. Bueno. Gracias, Juan. Gracias por tú estar aquí. Ojalá se resuelvan todos tus problemas, que son muchos. Bien. Eh, señores, tenemos a... El clín que es el caliche caliche calentado. Calcinado. Calcinado. Sí. Cuando en la parte alta había un mal olor fuerte. Se decían, están quemando caliche. Sí, pero ellos todavía no están procesando el clín que lo están traiendo. No, que es diferente. Yo traigo el clín que refueron. Yo lo traigo. Lo muelen. Sí. Cuando muelen el clín que... Pero en la cementera de aquí lo... Cuando estaba la cementera estatal ahí en el Río Isabela. No, eso era completo el proceso. Bien. Vamos a... Tiene algo más, José. Tú tienes un recorte ahí que yo quiero que tú lo veas. ¿Cuál recorte es ese? Un recorte de un periódico que tú tenías. Yo tengo aquí el premio Nobel para curar a los más pobres. ¿Cómo? Ayer dieron el premio Nobel de Medicina, lo proclamaron. Tres investigadores reciben por sus terapias contra la malaria y otras patologías parasitarias. El mosquito todavía pesando. Es una recompensa, un tipo de ciencia que va más allá de la generación reconocimiento. Pero la semana pasada, en una de las universidades norteamericanas, en la Universidad de Cornell, se estableció el E-Genovel, que premia los estudios científicos cómicos como la fórmula para descoser parcialmente un huevo ya cocido. ¿Un qué? ¿Descoser un huevo ya? ¿Descoser un huevo ya? Que ya está duro, ¿verdad? Devolverlo. Devolverlo. Hacerlo fresco. Hacerlo fresco. Sí. Pero Michael Smith, estudiante de posgrado, especializado en el comportamiento y evolución de las abejas. Una abeja con la que trabaja, se coló bajo sus pantalones cortos y le picó en los testículos. Ay, fue que les cosieron el huevo. A partir de esa epifanía, decidió investigar cuál sería el punto de la anatomía humana donde más dolor provocaría el agujón. Su trabajo, en el que usó su cuerpo como laboratorio, le ha valido el premio en la categoría de fisiología y en topología, en la ceremonia de los IG Nobel, la versión gamberra de los sacrosantos Nobel, que se entregan cada año en Tres Risas en la Universidad de Harvard. Smith eligió 25 puntos de su cuerpo para picarse tres veces cada sitio y evaluar el dolor sentido en la escala de 1 a 10 usando un picotazo en el antebrazo como zona control y de referencia. Durante su experimento, se administró cinco picotazos de abejas diarios durante 38 días, en lugares con distintas sensibilidades como la planta del pie, el pezón, el escotro, el escroto, la nalga y la cabeza. Finalmente, los puntos menos dolorosos para Smith fueron el cráneo, la punta del dedo, corazón del pie y el brazo. Los tres puntuaron 2.3 sobre 10. Los más dolorosos, el tallo del pene 7.3, el labio superior 8.7 y la aleta de la nariz 9 puntos. Como siempre, dice el impulsor de los premios, estos premios primero hacen reír y luego hacen pensar. Hay que darle seguimiento al paralelo entre los Nobel, que lo están cantando ahora, y los I.G. Nobel, que lo cantaron. Yo lo que me pregunto es la rigurosidad con que ese muchacho, no solamente elegí el sitio donde picar, sino que tenía que llevarla hasta ahí y provocarla mediante cuáles mecanismos lo hacían. No, porque la baja, la baja, si tú lo pones te pica. Gente sumamente talentosa que se dedica. No, pero eso fue una genialidad. Bien, señores, gracias a ustedes. ¿De qué viviese el muchacho? Hemos estado en Coral. ¿De qué viviese el muchacho? En Coral. En Coral. Y vamos a estar pronto en H.I.J.B. por radio.